Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tu Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan lejanos Lejos de un dindón, campanas de amor Vuela paloma, blanca vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan lejanos Ejos de un dindón, campanas de amor Vuela paloma, blanca vuela Vuela paloma, blanca vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Dile que ya no estará tan lejanos Vuela paloma, blanca vuela Fuimos, cuota un poco ¿Vuelo? Fuimos, cuota un poco